¡El Mickey y Pluto Express está llegando a la estación! Lo siento, chico, pero no hay más hueco. Ahí acaba la vía. Pero si hay hueco para nosotros. ¿Podemos conducir? Pues claro. Divertíos, chico. Yo le doy al botón. No, me toca. No, me toca a mí. ¡A mí! ¡Se ha salido de la vía! ¡Oh, no! ¡Tenemos que parar este trastro! ¡Cuidado allá abajo! ¡Va hacia la cocina! ¡Buena idea, Pato! ¡Char, voy a por el controlador para parar este trasto! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayuda a Mesa! ¡Oh, no! ¡Hija! ¡Miki! ¡Agárrate, Chif! ¡Te tengo! ¡Chaf! ¡Oh, no! ¡Yujú! ¡Qué bueno! ¡Oh, oh! ¡Oh, borras! ¡Nuestra casa parece un caso suizo! ¡Lo sentimos, Miki! ¡Esperad! Creo que sé cómo podemos volver a poner todo en marcha de nuevo. ¡Estamos listas! ¡Muy bien, chicos! ¡Yupi! ¡Qué bien! ¡Ahora el tren puede hacer chuchu por toda la casa! ¡Gracias por vuestra ayuda! ¡No hay de qué! ¡Chuchu! ¡Ja, ja, ja! ¡Miki Mouse vamos de aventura! Todos los días a las 7 en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. 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 Disponible en los principales operadores.